Por primera vez en la historia de la política uruguaya, cinco partidos tendrán representación parlamentaria. Esto sucederá desde el 15 de febrero, cuando asuma Eduardo Rubio en la Cámara Baja como representante de la Unidad Popular. O sea que a blancos, colorados, frenteamplistas e independientes se suman los de la UP, los de la ex Asamblea Popular, hoy Unidad Popular, tras la muy buena votación que tuvo el partido encabezado por el maestro Gonzalo Abella en octubre. Y hoy recibimos al diputado electo de la Unidad Popular, Eduardo Rubio. ¿Cómo le va, Eduardo? Buen día, bienvenido. Buenos días, un gusto estar aquí con ustedes por segunda vez. Sí, es verdad, porque vino unas horas después de la elección, de esa muy buena elección que tuvieron. Sí, sí, y ahora estamos acá de vuelta, con muchísimo gusto. Bueno, ya preparándose para asumir. Es verdad, estamos en estos días, bueno, esperando que se nos convoque desde la oficina correspondiente del Parlamento para ver qué despacho nos va a tocar. Pero más allá del despacho, ya estamos trabajando con los compañeros que formamos un equipo de bancada, con representantes, primero con los suplentes que están en la línea mía de diputados, y luego con compañeros de los distintos sectores de la Unidad Popular, con distintos conocimientos, con distintas historias y experiencias prácticas, y conformamos un equipo de bancada interesante, dispuestos a tratar de abordar todo lo que podamos. El Parlamento ofrece, obviamente, un menú importantísimo de temas, todos son importantes, vamos a ver, vamos a tratar de cubrir todos los espacios, y obviamente priorizando. En esta etapa ahora, desde que arranquemos hasta el año que viene, está la ley presupuestal, que es una ley eje, que define qué modelo de país se instala en el próximo periodo. Hay allí reclamos de sectores de los más variados, pero está el tema de educación, el tema de salud, el tema de seguridad. Va a ser muy observada su gestión en el inicio, sobre todo al principio, pues se van a acostumbrar los otros legisladores a tenerlo como compañero, y hasta capaz que van a ser más previsibles algunas reacciones suyas, algunas actitudes. Pero al principio lo van a mirar como diciendo a ver, ¿para qué lado va a agarrar? Yo creo que en cuanto a previsibilidad, ninguno como nosotros. Más o menos tenemos una historia, marcamos una línea de acción, obviamente nosotros creemos que en el acierto, otros consideran que en el error, pero más o menos uno puede prever la unidad popular ante tal acontecimiento cómo se va a parar. Algunas cosas sí pueden ser... Claro, pero lo que va a generar este misterio o interrogantes al principio va a ser la actitud a la hora de negociar. ¿Con quién va a negociar Eduardo Rubio? Mire, nosotros, con el que quiera negociar con nosotros sobre el planteo justo... Porque en el discurso son un partido intransigente, antiimperialista, cuando ya no hay nadie más antiimperialista. Bueno, eso es una apreciación tuya, pero... Pero bueno, ¿le parece que en el Frente Amplio queda alguien antiimperialista? De los votantes del Frente Amplio, miles. Ah, pero de los dirigentes políticos que van a tener representación. Bueno, no los conozco a todos, vamos a ver en la cancha, pero yo estoy convencido que a la hora de definir determinadas cuestiones, incluso no digo solamente en el Frente Amplio, yo he tenido encuentros ahora con ex-legisladores del Partido Nacional que nos han aportado algunos elementos para nosotros de tremenda importancia histórica. Un proyecto de ley para frenar la extranjerización de la tierra presentado hace más de dos... ¿Qué más de dos periodos? Tengo que hacer memoria, pero por lo menos cuatro periodos atrás del sector del movimiento de Rocha y en ese proyecto de ley hay una visión nacional y antiimperialista. Cuando se hable de la presencia de las tropas en Haití, una vez que podamos argumentar realmente además con la constatación de lo que está pasando en Haití, yo creo que hay gente que va por lo menos a dudar cuando aparece un ente testigo. Porque distinto es un parlamento donde de alguna manera la visión mayoritaria se impone en forma monolítica. Distinto es cuando hay un elemento que no tiene compromiso y que a la hora de votar determinado proyecto de ley no tiene por qué rendir cuentas a nadie más que a nuestro votante. Por ejemplo, cuando se plantee el 6% del PBI para la educación que promoció el Frente Amplio, si lo plantea en serio, no hay ni que negociar con nosotros. Si es en serio, si es para la educación pública, no para el área programática de la educación que ahí entra lo que no tiene que entrar. Digo, para UDELAR, para ANEP, para UTU, para Primaria, 6%. La Unidad Popular los vota. Si a nosotros nos viene cualquier partido y nos plantea un proyecto de ley para frenar, para prohibir la extranjerización de la tierra, incluso yo iría más a recuperar algunas zonas estratégicas que ningún país vende a extranjeros. Pero no tenemos por qué presentarlo nosotros, no tenemos ningún problema en aceptar esa propuesta. Ahora, si nos vienen a pedir el voto para liberar a los viejitos que están presos, ¿verdad?, como ha dicho el presidente Mujica, la verdad que en ese sentido no podemos negociar el voto. Si nos vienen a pedir el voto para bajar la edad de imputabilidad, como planteó el senador Bordaberri, no nos pueden venir a pedir el voto, va en contra de lo que es nuestra visión del mundo y de la sociedad. Ahora estamos abiertos a conversar, no estamos dispuestos a renunciar a principios esenciales, pero por conversar, yo decía al principio, daba la sensación que alguna gente pensaba que la Unidad Popular iba a poner una cerca de alambre de púa alrededor del despacho. Y nosotros dijimos, no, pero nos llamó el presidente de la República a conversar. Fuimos. ¿Cuál es el problema en ir a conversar con el presidente de la República? Y con mucho respeto respondimos al planteo del presidente de la República. No, no, entonces ya vamos con eso. Yo iba a ir más adelante con eso, pero nos metemos en este tema ahora. ¿Por qué no aceptaron ocupar cargos? Bien, por un problema de coherencia y de honestidad. Nosotros en el comunicado, en la respuesta que dimos por escrito al doctor Vázquez, primero resaltamos la importancia de la convocatoria, reconocemos la importancia de la convocatoria. Peleamos para ser tenidos en cuenta, para ser una fuerza política que, bueno, que cuente en el accionar político de la vida del país, y la convocatoria responde a eso. En segundo lugar, porque la entrevista no sólo abordó los 24 cargos que el Poder Ejecutivo electo puso a disposición de la oposición, sino que al principio, en la primera parte del planteo, el presidente nos dice que su vocación es la de un gobierno de comunicación permanente con la oposición. Y en el segundo punto de la respuesta, rescatamos esta propuesta. Decimos que nos parece positivo, que estamos dispuestos a conversar y planteamos toda iniciativa que apunte en determinada línea, hablamos de la soberanía nacional, la defensa de las empresas públicas, la lucha contra la impunidad, etc., nos encuentra abiertos a conversar. Y en el tercer punto decimos que no aceptamos, que declinamos el ofrecimiento. ¿Por qué? Porque son conocidas las diferencias que hay entre el modelo de sociedad, el proyecto del país que ha propuesto el doctor Vázquez, que es continuador y profundizador del vigente, con el que hemos estado opuestos frontalmente. Entonces se nos convoca a ser parte de la gestión del gobierno. Sería deshonesto de parte nuestra decir, vamos a ser parte de la gestión de un gobierno con cuya gestión estamos en desacuerdo. Y ustedes dicen en ese comunicado que el doble discurso no es una práctica de una comunidad. Y se lo dijeron a Vázquez. Ahora, ¿ustedes piensan que los que van a aceptar, que son colorados e independientes, seguro, y blancos en el fondo también van a aceptar, aunque van a tratar de negociar más caro? ¿Ustedes piensan que todos ellos tienen doble discurso? En absoluto. ¿Qué es lo que decimos nosotros? En absoluto sí. En absoluto, no tienen doble discurso. Yo digo que ahí se es sincera la política uruguaya. ¿Por qué? Lo dijimos en la campaña electoral, lo decimos en todos lados, decíamos en la campaña electoral, busque las siete diferencias, no las siete, las dos diferencias que haya entre el proyecto de Luisa Calle Pau, del doctor Tabaré Vázquez, de Pablo Mier y de Borda Berri. Saque los matices, ¿no? Algunos matices serios, la baja de imputabilidad. Pero política económica, política internacional, deuda externa, muéstreme las diferencias. Apertura a la inversión extranjera, venga como venga, apoyo a la megaminería, apoyo a las privatizaciones. Ellos comparten una visión de país que nosotros no compartimos. Entonces, yo lo decía el otro día en otra entrevista de prensa, si el gobierno, el doctor Vázquez, se hubiera propuesto una reforma agraria a fondo, bueno, frenar la extranjera Asociación de la Tierra, y nos dice, bueno, en el tema tierra, que estamos de acuerdo, ustedes pueden participar, capaz que lo considerábamos. Pero nuestra visión en el tema tierra, en el tema de empresas públicas, es muy distinta. Nosotros estamos proponiendo recuperar AFE en manos del Estado. El gobierno propone privatizar AFE. Entonces, ¿cómo va a estar nosotros en la dirección de AFE? Sería, en realidad, mira... Claro, pero capaz que era bueno para ustedes integrar un organismo, por lo menos, para tener información desde adentro. A nosotros, nuestros votantes... ¿No le evaluaron eso? Sí, ¿cómo no? Nuestros votantes nos pusieron para defender determinadas ideas y para controlar la gestión del gobierno. ¿Desde dónde se controla la gestión del gobierno? Desde el Parlamento. Eso de que hay un control a partir de la participación en las empresas públicas, esto nació con el 3 y 2 de Blanco y Colorado, que fue una forma de coparticipación en el gobierno, de reparto de cargos. Yo estoy pensando, no lo hemos conversado a fondo, ¿hasta cuándo vamos a tener 5 directores en las empresas públicas? ¿Por qué? Están hablando de achicar el gasto público y siempre le pegan a los trabajadores. ¿Y a los directores cuándo? ¿Cuánto nos cuesta un director? ¿Y para qué? No son necesarios 5. A mí me parece que no, porque además es lo del control. ¿Qué pasó con Pluna? ¿Dónde estuvo el control de Pluna? Y con los escándalos de ACE. Y con el déficit escandaloso de ANCAP. Ahora tenemos déficit en ANCAP, en ANTEL y en UTE. ¿Dónde estaban los directores de la oposición? ¿Le faltó información? O sea que estando en la dirección del ente, vos no tenés información. Entonces, legalmente, constitucionalmente, si un legislador pide información, le debe llegar. Y nos parece más transparente eso, porque además nosotros decimos que la política debe ser de austeridad, sobre todo de austeridad, arriba. Porque acá siempre se habla de austeridad, y entonces viene rebaja salarial, achique el gasto público, pero en lo que es reparto de cargos la autoridad no existe. Entonces, y transparencia, y claridad en la política. En la política y en la vida democrática, vos establecés que hay quien defiende una propuesta, y hay quien defiende otra. Y ahí está en el Parlamento el debate. Y nosotros entendemos que a nosotros nos ganamos este espacio, no renunciamos a él, además lo asumimos con mucho orgullo, porque implica un esfuerzo gigantesco, y trataremos de ser dignos de la confianza que nos dio la gente. ¿Ya tiene el primer proyecto en carpeta para llevar? Tenemos varios. Vamos a ver después con los compañeros, de acuerdo a lo que la... porque nosotros también vamos a estar inmersos en la dinámica política. Ahora el doctor Vázquez nos propone, en la charla con Vázquez, él nos habló de tres proyectos que tenía en mente. Uno habló del tema de la independencia de los fiscales, y dijo que yo tenía pensado una propuesta, no específico cuál. En realidad, la independencia de los fiscales para el doctor Vázquez es bastante particular, pasan a depender directamente de él. Entonces, nos gustaría estudiar esta propuesta, y obviamente va a ser un debate que se nos impone, tendremos que darlo. En segundo lugar, nos habló del tema de deportes. ¿De la secretaría? ¿De sacarlo del ministerio? Sí, sacarlo del ministerio, nosotros le preguntamos, ¿pero va a un organismo que tenga control parlamentario? Y finalmente nos quedó claro que no, que va a ser también una... en principio, una secretaría o una dependencia de presidencia. Incluso va a estar en la torre ejecutiva, parece. Sí. Bueno, por eso. El doctor Vázquez se apresuró a decirnos que iba rápidamente a contar con control parlamentario. Y el tercer elemento que nos planteó fue... Y bueno, después el tema medioambiental, que dijo, bueno, es un tema muy grave, muy grande, no puede estar dentro de un ministerio, ahí no avanzó demasiado. Entonces, aquí ya... ¿Aquí él tiene una idea de ir sacando medioambiente del ministerio de vivienda? Y nos dijo que merecía una atención especial. Nosotros coincidimos. Ahora sí pasa. Hacer otra secretaría más que dependa directamente de la presidencia, nos preocupa muchísimo más. O capaz que tiene el objetivo de en un futuro crear un nuevo ministerio. Seguro. Bueno, pero eso hay que verlo. Ahora, ¿qué temas estamos trabajando nosotros? Ya, y que lo tenemos en la mira como proyectos de ley a ir trabajando, aunque no presentando de inmediato, te voy a explicar por qué. Pero estamos trabajando el tema de vivienda. Una preocupación grande a nivel social, preocupación de la gente de trabajo. No hay respuesta a la necesidad de vivienda de los trabajadores. Acá hay lo que llaman vivienda social, que vos ves los carteles allí en el centro, sale 110.000, 120.000 dólares en un apartamento. No es vivienda de carácter social. Vos no podés pagar. Si no podés pagar una cuota de 24.000 pesos por mes, estás en el horno. Entonces, yo me pregunto, ¿qué familia de trabajadores puede asumir hoy una cuota de 24.000 o 25.000 pesos por mes? Si además tiene que... Bueno, no me extiendo porque la gente lo entiende. Estamos trabajando un tema vinculado al... Arrancamos con el tema de la pesca. Una ley nacional de pesca. Y nos fue llegando información y sobre todo gente vinculada a la marina mercante, vinculada al tema del dragado. Y hoy estamos pensando en un proyecto de ley o en distintas iniciativas que aborden el tema del mar. Tiene que ver con la soberanía, tiene que ver con la soberanía alimentaria. Uruguay no tiene marina mercante. Dependemos totalmente para el comercio exterior de las multinacionales. Hay gente con tremenda capacitación y experiencia. Bueno, es un tema que estamos trabajando. El tema de deporte. Antes de saber lo del doctor Vázquez, un compadero, mi tercer suplente, que está en la Secretaría de Bancada, es profesor de Educación Física, ha sido además preparador físico de algunos cuadros del interior. Y el tema de deporte estuvo muy metido en la campaña nuestra. A nivel barriar, la gente plantea el tema del deporte. Bueno, ahora estamos formando un grupo de trabajo, se reúne mañana para ver justamente esto. ¿Dónde debe entrar el tema de deportes en la administración pública? La idea de los compañeros en general es que está más vinculado a la educación que al turismo. Bueno, vamos a trabajar sobre este tema, vamos a consultar con la gente. ¿Y qué mecanismo vamos a usar? Porque obviamente un diputado lleva un proyecto de ley, muere en la demanda, ¿verdad? No, solo contra el mundo. Todos estos temas tienen una tremenda incidencia a nivel social. El tema del ferrocarril. Mañana nos reunimos con el Sindicato Ferroviario de Uruguay a las 10 y media de la mañana. Entonces, ¿qué pretendemos nosotros? Agarrando cada uno de estos temas, el tema de vivienda, empezar a conversar con la gente, los que precisan vivienda, los que construyen viviendas, la gente que vive del tema de la construcción, a ir generando un nivel de conciencia social que nos permita incidir sobre otros sectores políticos. O sea, que cuando llegue el proyecto de ley del Parlamento, no va a ser solo el diputado de la Unidad Popular el que defienda ese proyecto, sino que va a haber votantes del Partido Nacional, del Partido Frente Amplio, del Partido Popular, que van a estar involucrados en el tema. Bien, ¿y usted piensa recurrir a comisiones investigadoras o a interpelaciones? Bueno, cada vez que sea necesario. El tema de la interpelación es más complejo. Preciso mucho voto para pedir una interpelación. Pero cada vez que sea necesario, que la circunstancia lo amerite, pedidos de información, pedidos de informaciones, ya tengo varios requerimientos, ¿verdad? Pero pedidos de investigaciones también. ¿Y como miembro interpelante, se imagina usted interpelando al ministro? Ojalá pueda, sí. Pero no para hacer de eso un show mediático. Si el tema, me gustaría realmente saber e interpelar a un ministro que se proponga liquida a la fe y que me explique por qué. Que no lo recupere el hermano del Estado. Me gustaría interpelar a un ministro que defienda la instalación de Aratiri y que nos explicara por qué. ¿Qué gana el país? ¿O quién gana? No qué gana el país. ¿Quién gana con ese tipo de cosas? Ya me imagino esta escena, aparte. Usted interpelando a un ministro frente a Amplista y Blancos y Colorados dándole para adelante a usted y respaldando sus declaraciones con tal de darle al gobierno. Mire... ¿Se va a encontrar usted junto a Blancos y Colorados en el mismo barco? Por lo menos esa tarde en el Parlamento. Mire, yo no tengo problema en encontrarme al lado de quien defienda la soberanía, la producción de alimentos, la justicia social y la justicia en materia de derechos humanos. No tengo problema. Si están trabajando en el mismo sentido, no tengo problema. Yo creo que voy a encontrar mucho más seguido a los Blancos y a los Colorados respaldando al gobierno que lo que va a hacer respaldándome a mí. ¿Sabe por qué? ¿Va a estar solo? Porque... Y alguna... Solo depende de lo que se considere soledad. Puedo estar solo a veces en una comisión frente a los ocho o nueve miembros o puedo votar solo a veces en el Parlamento como le tocó al diputado Chiflé o como le tocó a los viejos diputados de la izquierda uno contra 130 y no tuvieron problema. El problema es si usted está solo en relación a la gente, a la gente que confía en usted o a la gente a la que usted pretende representar. Esa es la soledad que me preocupa. Entonces, yo creo que cuando, por ejemplo, tratemos el tema de Haití y nosotros reclamemos el retiro inmediato de las tropas de Haití, vamos a ver a la mayoría de la bancada frenteamplista, a los coloreos, a los blancos, votando unánimamente y al partido independiente. Yo creo que cuando nosotros digamos que debemos declarar la ambulatoria a la deuda externa y hacer una auditoría sobre la misma, ah, lo voy a ver a todos juntos. Y si el Frente Amplio necesita un voto para aprobar un proyecto, ¿usted se lo dará? Depende de qué proyecto sea. Depende de qué proyecto. Lo hemos dicho, si el proyecto en sentido programático concuerda con el planteo nuestro, la unidad popular no tiene complejos ni prejuicios. Nosotros defendemos ideas, defendemos un proyecto. Si a mí, mañana, viene la bancada del Frente Amplio y dice, mira, tenemos el proyecto para anular la ley de impunidad, pero ni pregunto, ya sé que tengo el respaldo de la ley de impunidad popular. Si mañana viene la bancada del Frente Amplio y me dice, mira, 6% del PBI para la educación pública, ni un problema. Así como que si viene la bancada del Partido Nacional y juntan votos por doble, me dice, mira, tenemos este proyecto para frenar la transgerización de la tierra. ¿Cuál es el problema? Yo espero que ellos tengan la misma actitud hacia los planteos nuestros, que cuando concuerden con alguna de las ideas que han dicho defender y que defienden, podamos contar también con su respaldo. Pensando en las elecciones departamentales, ustedes están planteando en esta campaña que se inicia ahora, que está empezando, están planteando un boleto de transporte a 10 pesos. ¿No es utópico eso? Mira, puede ser a 10, puede ser a 8, puede ser a 15, en salto vale 6 pesos. El boleto de transporte en salto vale 6 pesos. Lo subsidió a la Intendencia. ¿Usted cree que la Intendencia está en condiciones de subsidiarlo? No, no, la Intendencia está subsidiando el boleto con números asombrosos. No es que el boleto acá no esté subsidiado, es que a pesar de que nosotros le pagamos un subsidio escandaloso, sigue siendo el más caro de América Latina y debe preguntarse por qué uno. entonces la pregunta no es si tenemos que subsidiar o no o si ya está subsidiado. La cerveza está subsidiada en el Uruguay, la cerveza está subsidiada en el Uruguay y dicen que el subsidio es mala palabra. Entonces la pregunta es ¿es un servicio esencial o no? Yo le pregunto para el trabajador, para la gente que va y viene del trabajo. ¿Es un servicio esencial? Sí. ¿A quién corresponde asegurar un servicio esencial como la salud, como la educación? Al Estado. En este caso el Estado se representa en el municipio. Entonces nosotros hemos tenido una política de subsidiar empresarios porque las empresas de transporte son negocios florecientes en general y algunas que dicen que se están fundiendo hay que ver a dónde llevan el capital. ¿Verdad? Porque eso lo dice todo el mundo. ¿Por qué no cambiamos el sentido de la ecuación? Y empezamos a subsidiar la conveniencia y los intereses de la gente. Si usted tiene que tomar cuatro boletos por día hoy por hoy le cuestan 100 pesos eso en el bolsillo de un trabajador que hay 800 mil uruguayos que ganan menos de 15 mil pesos por mes es una cifra escandalosa. Entonces usted dice debe costar 10 pesos lo demás vemos cómo lo subsidiamos o puede costar en salto cuesta 6 pesos Germán Coiteño no es ni de izquierda ¿verdad? el vicepresidente de Borda Verde sostuvo el boleto es el peso. Lo que pasa es que esto se puede tomar también como la típica promesa electoral de un partido que no va a ganar entonces tira esa porque sabe que no lo va a tener que cumplir después. Claro yo creo que ahí se equivoca quien piense eso si ganáramos lo cumpliríamos y cambiaríamos el sentido del transporte nosotros planteamos municipalizar el transporte ¿a qué? Yo viví en Europa en la época del exilio y viví en un país con un transporte excelente Suecia era todo estatal y municipal después vino la onda neoliberal lo privatizaron y la verdad que en el caso del tren perdió calidad impresionante ¿lo sucedió a baletado? Sí ahora se movió un país con el transporte se movió un país con el transporte Montevideo es inviable si no fortalecemos el inviable el punto de vista del tránsito todos lo sufrimos si no fortalecemos el transporte público si no lo abaratamos y mejoramos su calidad entonces ahora nosotros vemos iniciativas interesantes que tranvía que metro que tren rápido a la costa todas esas cosas han estado planteadas ¿y le parecen bien? Yo creo que son para estudiar seriamente son las salidas que tenemos pero ¿qué es lo que hay que discutir? ¿cómo lo hacemos? ¿lo entregamos a los privados o lo asume el Estado? porque si lo entregamos a los privados va a seguir siendo un muy buen negocio para un pequeño grupo de personas y un castigo para la mayoría por el costo que tiene pero está pero también miremos a Argentina pero le quita peso viene privatizó pero también el Estado se aliviana cuando le da esa participación a los privados pero no es cierto es un problema menos para el Estado no es cierto que se aliviane el Estado porque acá hay una gran mentira con las privatizaciones y las tercerizaciones ¿quién carga con el costo de la infraestructura? siempre el Estado nosotros ahora entramos en la discusión de recuperar pero las empresas ahí tienen su inversión también no es que se meten para ganar solamente no claro una inversión que asegura la ganancia sobre todo cuando la suicida el Estado porque hay empresarios sobre todo los pequeños pequeños y medio productores que se juega la vida en cada iniciativa ahora si usted pone un molino de estos que cuestan un millón de dólares de cada torre usted duerma tranquilo porque usted le garantiza todos los meses que le va a pagar aunque no consuma la energía entonces es una inversión que ya le está dando ganancia antes de iniciarla y si yo tengo una empresa de transporte a la cual el Estado le asegura la Intendencia no tiene problema ni de los ONG ni de los guardas ni de los choferes ahora el costo la ganancia de la empresa si la garantizamos nosotros los que pagamos los impuestos a la Intendencia van a privatizar el ferrocarril y el tren pero antes de privatizarlo ¿qué va a hacer el Estado uruguayo? la vía es lo más caro entonces es mentira que se livian al Estado porque además ¿qué le pasa al Estado? el Estado tiene que sacar un préstamo para construir una obra de infraestructura de un altísimo costo después seguimos pagando la deuda y el privado lo que hace es correr los trenes y gana hace una inversión es verdad pero la mayor parte de la inversión la filosofía o en el razonamiento del presidente Mujica ¿qué dice? justificando esta medida bueno las empresas de camiones son privadas y las de sonidos también pero las características tenemos que hacer nosotros porque si no no andan seguro una forma razonal bastante particular ¿por qué cree que el frente sigue ganando si ya lleva 25 años en el poder acá en Montevideo y hay problemas en la intendencia y la gente critica muchas cosas el tema es que siguen ganando los colorados ganaron 90 años 90 años eran el partido del Estado de ahí nació la coparticipación porque los blancos no ganaban nunca entonces vino el 3 y 2 después ganaron los blancos en el 58 entonces los fenómenos sociales llevan su tiempo hay inercia hay cuestiones de poder ¿cómo enfrenta la campaña electoral una fuerza como la nuestra? a pulmón ¿cómo enfrenta la campaña electoral una fuerza que está en el poder o que cuenta con recursos que devienen del poder? ah de otra manera pues esas cosas no son eternas y cambian es verdad el Frente Amplio llega a 25 años gobernando Montevideo yo creo que nadie podría decir seriamente que la gente esté conforme con el gobierno de Montevideo de repente gana de vuelta el Frente Amplio no es porque la gente esté conforme son otros factores no hay de repente una alternativa creíble para la gente no se ha conformado todavía una fuerza de cambio que la gente vea con seriedad ahora las cosas cambian mira lo que pasó en Grecia mira lo inesperado lo inexplicable mira lo que está pasando en España igual lo de Grecia es insólito porque que la izquierda radical tenga que aliarse con la derecha nacionalista para formar un gobierno es de otro planeta para nosotros nos costaría imaginarlo acá en Uruguay en Brasil es así quienes son los gobiernos cuando ganó el PT ¿cuáles fueron los principales aliados de Lula? partido de la derecha brasileña bueno lo tuvo que hacer Fernando Lugo para llegar a la presidencia que salió con un liberal que era más derechista que los colorados que fue el que terminó siendo presidente cuando él lo sacaron cuando lo golpearon claro pero en Uruguay no se da eso ¿le parece? bueno que la izquierda radical tenga que aliarse con la derecha nacionalista no se da por ahora no se da en el caso nuestro no se estaría dando porque estamos lejos del gobierno pero el frente amplio cuando asumió fue de izquierda asumió como izquierda y tuvo acuerdos importantísimos con sectores de la derecha cuando analicemos la historia con conocimiento de causa porque la verdad que hay parte de la historia que todavía no conocemos se irán develando con el tiempo yo tengo una 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 casi una idea fíjame a mí me gustaría mucho un día poder escribir o que alguien escriba analizando cómo salimos de la crisis del 2002 y qué alianzas se hicieron por debajo de la mesa que ni nos enteramos ¿verdad? cómo fue que los trabajadores uruguayos perdieron más del 50% del salario y se salvaron los banqueros y teóricamente se salvó la institucionalidad cuando había distintas opciones para salir de aquella crisis yo creo que ahí hubo una alianza entre la derecha rancia del Uruguay con sectores de lo que era la izquierda uruguaya en aquel momento que primero garantizó una salida al gusto del fondo monetario y abrió caminos para adelante que bueno que son los que estamos transitando lo que pasa es que ellos pueden decir a veces se necesitan acuerdos nacionales para salvar al país en una situación de crisis o de depresión absoluta bueno hay acuerdos ahora el vecino se precisaba dos votos más pero esto es un acuerdo eso era un acuerdo nacional para salir de una crisis esto es un acuerdo para gobernar de frente y mano lo de Grecia hay que verlo no sé si dura mucho hay que verlo me gustaría saber a qué se le llama derecha nacionalista porque la derecha estaba en el gobierno en Grecia la derecha más más hipaya estos dicen que son de derecha estaban contra el plan de austeridad de la Merkel yo que sé habría que analizarlo habría que estudiarlo qué nivel de coincidencia pero el fenómeno de Grecia no es solamente la alianza de Sirisas con este grupo que tiene 33 parlamentarios sino que lo que debemos tomar como elemento de mayor realce es como un partido nuevo con tres elecciones termina ganando la elección entonces por lo que decíamos hoy cómo es que después de 25 hay 25 años gobernando hay como una como una una tradición hay como una un camino ya marcado pero de repente la historia pega saltos ¿verdad? pega da sus giros que vienen de un proceso largo de acumulación y donde las alternativas se imponen Eduardo volviendo al tema del transporte Gustavo López que es el candidato a la intendencia por la unidad popular planteó en el programa Fuentes Confiables de Radio Universal que ustedes quieren quieren hacer el subte de Montevideo o a ustedes les gustaría hacer un subte en la capital ¿cómo sería y de dónde salen los fondos para ese metro? bien ¿cómo sería? es un tema que estamos estudiando lo que dice gente vinculada a la ingeniería y a la ciencia bueno por algo lo proponen otros es que lo que parecía imposible hace 30 años en Montevideo por la característica de su suelo que decían que no se podía hoy la tecnología permite perforar piedras sin ningún problema es lo que yo escuchaba y nosotros tenemos esa tecnología en Uruguay a mí me decía un edil de este periodo hablando del corredor General Flores que el costo de un subte del hipódromo al palacio legislativo no es subte en su conjunto sino de la perforación me lo dijo un edil yo tendría que confirmarlo eran 12 millones de dólares contra los 35 40 que costaba el corredor argumentándole que costo a costo después tenía que comprar poner la veía y todo lo demás ¿de dónde salen los fondos? habría que estudiarlo cómo se puede financiar la intendencia tiene una capacidad de ingreso muy alto ¿y sería rentable? ¿sería rentable? ah pero tremendamente rentable usted piense saquemos esta cuenta yo lo digo lo decimos en relación incluso a la instalación del tren a nivel nacional como transporte de carga y de pasajeros ¿a cuánto le cuesta al Uruguay? en exportación de divisas ¿no? la importación de ómnibus de neumáticos de combustible la reparación de la carretera es cuantioso y las carreteras en Uruguay están intransitables intransitables se lo dice quien ha recorrido el Uruguay largamente conjunto a Gonzalo Abella todo el Uruguay no solamente por las rutas del turismo por las rutas entonces si usted saca la cuenta de cuánto nos cuesta por año ¿no? instalación de en Montevideo la semaforización los accidentes de tránsito el despliegue de los inspectores de tránsito este sume todos los costos ¿cuánto ahorraríamos nosotros un transporte fuera subterráneo fuera aéreo o lo que fuera que quitara ese peso del tránsito que tiene en Montevideo es más Uruguay ahora tiene una oferta energética bastante interesante podemos pensar en trenes eléctricos podemos pensar en transporte eléctrico ahorraríamos tremendamente en la importación de combustible pero que haciendo las cuentas en términos país no cuente para mañana pensemos en 10, 15, 20 años estaríamos ganando muchísimo dinero ahorrando muchísimo dinero y ganando salud en la gente yo andar en Omnibus en Montevideo entre las 4 las 5 las 6 las 7 de la tarde de las 5 en adelante es un suplecio entonces una persona que trabajó 8, 10, 12 horas por día se come una hora y media de transporte hasta su casa y si vive en la ciudad de la costa como hay muchísimos trabajadores o vive para Toledo Sauce pues la gente ha ido corriendo de la ciudad por los costos bueno le lleva 4 horas diarias de su vida además de la hora de trabajo ganaríamos en calidad de vida es una inversión que vale la pena desde el punto de vista social y en números no quiero tirar números sin un estudio de fondo pero vamos a hacerlo y creo que ganaríamos plata Eduardo muchas gracias por visitarnos la verdad que es un gusto esta conversación y poder exponer nuestra idea y estamos siempre a la orden y suerte a partir del 15 de febrero porque es un día histórico para su partido político sin duda muchas gracias que pase bien